Pañuelo blanco. En Marcos Juárez fue removida por el municipio una escultura con ese símbolo. La información se viralizó con un video sin presentación. De todas maneras, el tema fue abordado sin mayores precisiones por todos los medios del país. Punto de noticias, diálogo con Pablo Daga, de Derechos Humanos, Departamento Marcos Juárez. Agrupación La Giovanola para aclarar algunos aspectos del suceso. Bueno, hay varias agrupaciones en la ciudad. De Independientes, La Giovanola, la agrupación de Juan Elberici, quien pone la escultura en Avenida Larrizábal, dos cuadras del centro, un lugar donde pasa toda la gente de Marcos Juárez. Esa escultura fue removida por la municipalidad. Si bien no la puso la agrupación nuestra, la puso otra agrupación. Había pedido permisos de interés. Se los habían dado por parte del ejecutivo de la ciudad. La intendente Sara Majorel responde a los colores de Cambiemos. Intendenta que apoyó abiertamente y pidió que se puso la candidatura de Javier Milet a la presidencia del argentino. De hecho, acá sacaron el 80% de los votos en la ciudad. Esa escultura se puso con un permiso que supuestamente había dado la intendenta para una intervención. Luego después lo remueven a los dos días de la marcha. Más gana la tropilla de empleados públicos de la municipalidad a sacarla de manera, sí, violenta. Porque rompieron toda la base, porque aprovecharon también para sacar otras esculturas que habíamos puesto en otras marchas años anteriores. Tres tótem, uno que decía memoria, el otro que decía verdad y el otro que decía justicia. ¿Qué aduce la municipalidad? Bueno, que no pasó por consejo deliberante, por lo tanto una obra de esa envergadura tiene que ser aprobada por todos los concejales. Que el ejecutivo había aprobado una intervención, pero no pensaban que era la instalación de un pañuelo. No, no, para, si me permitís, Pablo, no pensaban que iba a ser una escultura, una estructura de cemento, pensaban una intervención preventoria. Correcto, correcto. Eso es lo que aduce el... El municipal. El gobierno municipal para sacarla. Aprovechan también y sacan otras intervenciones que habíamos hecho años anteriores, también con motivo del 24 de marzo. ¿Por qué lo otro? No sé. Lo que generó, si bien no es nuestra agrupación lo que lo hace, porque nosotros hace 12, 13 años que venimos trabajando, incluso tenemos marcha desde hace más de 10 años en la ciudad, donde todos los 24 de marzo se marcha, junto a los familiares desaparecidos de la ciudad, que son cinco. Si bien no estábamos atrás de esta obra, porque esto es una agrupación que generalmente... O sea, no, no, no... Trabajamos juntos en algunas cuestiones, pero en otras cuestiones no, porque no tenemos las mismas formas de proceder. Bueno, quedó visto en todo lo que está pasando. Bueno, me permitís acá, porque es importante, si no... Sí. No se va a entender. ¿Por qué llamo a Pablo Daga? Yo sabía que no era de la agrupación de ustedes. Pero como todo se empezó a conocer a partir de un video, que si bien es muy descriptivo, se viralizó y lo tomaron los medios, no está firmado, no está presentado, es una persona que habla... Entiendo que puede ser Juan Alberici, pero no lo dice. Sí, sí, sí. Es el mismo de Juan Alberici, quien ha hecho otras intervenciones en la ciudad y que no trabaja con nosotros justamente porque nosotros todo lo que hacemos es consensuado. Bueno, obviamente que después si Juan Alberici quiere hablar, pero como no estaba firmado y yo llamé a la agrupación La Geovanola, Derecho Humano de Parlamento de Marcuárez, porque entiendo que son los que siempre convocan a las marchas, etcétera, etcétera. Bien, ahora, lo que pasó después, la acción violenta de la municipal contra un símbolo tan importante en materia de la lucha que se viene dando por Derecho Humano y de la cual los argentinos nos sentimos orgullosos en el mundo, nos unificó a todos. O sea, nosotros no podemos permitir que la municipalidad bastarde de esa manera. un símbolo. Si bien la batalla que la estamos dando es cultural, porque nosotros siempre con la bandera del amor, que nos legaron las viejas queridas, esto es una provocación por parte de la institución municipal para con todas las agrupaciones que tenemos los valores y las banderas de los derechos humanos y de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Pablo, es clarísimo. En realidad, la ciudad está unificada para ver cómo le damos solución, porque si hay algo de lo que estamos seguros y todos estamos de acuerdo, es que no puede desaparecer el pañuelo. Y entonces lo que queremos es conformar comisiones para reubicarlo en el mismo lugar, a ver si se puede y si no, se verá cómo se negocia para que el pañuelo de la madre vuelva a estar para todos aquellos que quieran basar su lucha en el amor. Bueno, Pablo, precisamente lo que me está diciendo tiene que ver con lo que yo trataba de decirte ya. Ahora, bueno, esto es para el noticiero. Te voy a molestar, Pablo, justamente, y más si hay correlato, para después hacerlo en algún otro programa con un diálogo un poco más distendido. ¿Te parece? Porque esto que vos me decís ahora, entonces, bueno, no tenía esta novedad que me estás dando ahora, así puntualmente como la destacamos. Te completo un poquito. Dos y media del mediodía se están juntando en el Consejo Deliberante, justamente, justamente, los concejales con gente de los derechos humanos, justamente para empezar a darle tratamiento a este tema, y probablemente se empiece a juntar la gente afuera del Consejo Deliberante de Marcos Juárez.